Dile a Goyón Domínguez que fue quien te mandó hacer esa pregunta, que te mandó hacer esa pregunta, que espere el domingo y él va a tener la sorpresa del V25 que está ahí y del Quinteto, nosotros confiamos en nuestros jugadores, en la base, dice un palabra Goyón. Gracias.